¡Dios! ¡Buenas noticias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta noche llevamos a un recorrido de coro. Por todos nuestros sentimientos, en este caso, en este caso, en este caso, que todos tenemos, vamos a cantar a la persona correcta, a la incorrecta, a la madrita, a la madrita. Es la nuestra favorita. ¡Aplausos! Porque todos, todos somos, vamos a vivir, que lo importante es eso. Así que, estamos listos y, no puede ser, no se desee la emoción. Tenemos una persona que viene acá con nosotros y que está muy pendiente de dónde está, está muy pendiente de dónde está esa chica que se sabe todas las canciones. ¡Aplausos! 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 ¡Está muy emocionada! ¡Pero, pero se veó! ¡La chica más títoma! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Porque hoy nos vemos en el momento, nos vemos en el momento, nos vemos en el momento, nos vemos en el momento. ¡Olla va a ser la chica más romántica! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.